Hola amigos, hoy os traigo una exclusiva desde Professional Review, se trata del Corsair H-Cinni, son los nuevos modelos de kits de refrigeración líquida del Corsair, este concreto es un kit de radiador doble con ciertas mejoras, aquí vemos que el paquete es bastante voluminoso y atrás tenemos todas las características, las primeras que vemos son que respecto al disipador, disipador de serie de un Intel 3770K, falla directamente un overclock a 4600MHz evidentemente, y con el H100 dice que conseguimos 43,94, eso en temperatura 100% a 4,6 y el tema de ruido ganamos un par de decibelios, que está bastante bien respecto al H100 normal, este H100i trae varias novedades, como que hay soporte para tanto AMD como Intel, tanto 2011 como M3 Plus y FM1, procesador de todo tipo actualmente compatible, y no nos parece ningún detalle más. Bueno, vamos a empezar, que es lo que nos trae dentro del paquete, lo abrimos, nos encontramos que nos paremos un momento, y que si tenemos algún tipo de problema, que podemos transmitir directamente la garantía con CoreSide. Aquí tenemos un par de folletillos, y encontramos un manual, que nos va explicando el contenido del paquete, que nos va a encontrar los ventiladores, los soportes tanto para Intel como AMD, la tornillería, arandela, un par de cables para ventiladores, y la utilidad líquida, que ya viene incorporada dentro del mismo bloque. Todo en varios idiomas, como se tiene que instalar todo, está muy completo, perfectamente, está en castellano, en inglés, en francés, en alemán, en hebreo también, está muy bien. Todo está perfectamente embalado, polestireno, por si no hay problema. Primero vamos a ver la tornillería que trae, tenemos tanto tornillos para ventiladores, como para instalar en el socket. Y por lo que veo, también tenemos para instalar el radiador a la caja directamente, sin necesidad de ventilador superior. Lo siguiente que apreciamos es la incorporación de dos ventiladores, igual que en la versión que sacó exclusiva SP, AF, de máximo rendimiento. Bueno, tenemos dos. Tenemos este cableado, esto. Estos dos cables, lo que nos permite instalar hasta cuatro ventiladores. Si vemos aquí, tiene cuatro pines, que esto significa que podemos controlar el ventilador. Y esta conexión, ¿dónde la instalamos? Bueno, pues esto lo tenemos que instalar en el bloque de la placa, que es lo que se llama Corsair Link. Eso nos permite que los ventiladores regularlo de manera en caliente, como podemos decirlo, vía software. Y decir, bueno, queremos que vaya a mil revoluciones, que queremos que vaya a mil quinientas, o queremos que vaya a la mínima, que son cuatrocientas revoluciones. Porque con estos cablecitos nos lo permite. Y este se conecta también al bloque por USB. Aquí lo podemos ver mejor. Se conecta al bloque por USB. Y el USB interno de la placa, esto es lo que permite la alimentación a Corsair Link. Vamos, que estas dos cosas, estos tres cables tienen que ir conjuntamente para que funcione. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí los anclajes, ¿vale? Este es de AMD. Y estos son de Intel, ¿de acuerdo? Como ya vemos, ya directamente cambias un poco de los Corsair, tanto 80 como 100, ya que cambia el color negro por uno más plateado. De acuerdo. Y llegamos a la parte más interesante, que es el bloque. Vamos a mirar si hay algo abajo, no hay nada más. Bueno. Ya lo estamos viendo aquí. Y como he comentado, esta es la versión 100H100i. ¿Qué significa? Que es la versión que tiene radiador doble. ¿De acuerdo? Que se le puede instalar hasta cuatro ventiladores de 12 centímetros. Esta también es la versión 80H80i, que es un único radiador. Y exactamente lo mismo. Evidentemente el rendimiento es algo inferior. Y podemos decir que está más basado a utilizarlo para un socket 1155 y este está más basado para instalarlo en un socket 2011 con un overclock bastante fuerte. 30 milímetros de grosor. Se le puede instalar, como hemos dicho, los cuatro ventiladores. Primera mejora. Los tubos. Esta era una de las cosas que ha mejorado Corsair. La flexibilidad, tubos flexibles. Esto nos permite maniobrar perfectamente a la hora de instalar el disipador. Alimentación. Utilizamos ya una alimentación SATA. Y esta es para engañar directamente a la placa base de que está funcionando todo. Vamos, te va a salir, no va a salir las revoluciones que está la bomba, básicamente. Como he dicho, los tubos flexibles y perfectamente movibles. Además que hemos quitado ya los tubos que tenía Corsair, que eran bastante feos, no permitían ninguna maniobra. Estaba bastante... Tenían que mejorar bastante. El bloque, ya vemos que ha mejorado una barbaridad. En estética, estilo... Esto ya es otra cosa. No el Corsair ST100 hubo una mejoría. Pero es que la serie 80 y 60 todavía tenía bastante que mejorar. Pero bueno, este no está bastante mal. En el bloque encontramos una conexión USB, que es la que hemos visto antes, que conectaríamos. Conectaríamos esta. La conectaríamos así. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y tenemos otra conexión. Luego, para utilizar Corsair, el link, esta faja, que tiene las dos salidas, se conectaría directamente aquí. ¿De acuerdo? Bueno, lo quito todo para poder seguir viendo. La base es completamente de cobre y no necesitamos ningún tipo de instalación de pasta térmica. Ya viene preaplicada una pasta térmica. Concretamente es una japonesa, la mejor del mundo, la tienen ellos preaplicada. Y cerramos por aquí. Y por ahora, todo esto. Os invito a seguir la review en la página web, a seguirnos tanto en Facebook, como en Twitter, como en Google Plus. Por nada, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.